Hola amigos de la revista Yucatán, bienvenidos, ahí está su casa, en el Hotel Sintiq Project. Esperamos que puedan visitarnos y pasar unos días muy agradables con nosotros. Los invitamos a visitarnos en Facebook, como Sintiq Project. Estamos a sus órdenes, tenemos dos albercas, la cueva, el spa, las zonas verdes, las zonas de resort. Las áreas de alimentos y bebidas y el corazón de todos los integrantes de la familia Sintiq. Los esperamos.